Sí, hoy regresamos a la presencialidad, todos los integrantes de la Comisión de Sociales y hemos tratado un proyecto de ley que tiene origen del Poder Ejecutivo, por lo tanto fue el único proyecto para tratar en comisión, para luego pasar a la Comisión Plenaria de Constitucionales y Presupuestos. Esta iniciativa tiene que ver con resolver una situación que de hecho venía sucediendo con el tema de las residencias médicas y no médicas. Las residencias médicas y no médicas están dentro de un programa nacional y un programa provincial, las cuales se les están dentro de la carrera sanitaria que es la ley 1904. Lo que se modifica es el artículo 4 y el agrupamiento 1 de la ley 1904. Lo que hace es darle forma a algo que de hecho venía sucediendo, digamos, los agentes residentes podían cobrar, los que terminaban la residencia en el Estado Provincial y luego se transforman en trabajadores de la provincia, cobran como residentes una especialidad, pero lo que no podían es estar en el agrupamiento 1 porque el marco de la Ley Nacional Superior de Educación no los habilitaba para que los que tengan residencia estén en el agrupamiento 1 como los que sí tienen posgrados, especialidades reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación y la Ley Superior de Educación. Esta iniciativa lo único que hace es regular y ordenar la norma para que estos agentes pasen al agrupamiento 1 y no estén en el agrupamiento 2. Gracias por ver el video.